A poco nadie ha besado tu boca ¿Si la canté bien? Más o menos Más o menos Le cambié la letra La letra A poco nadie ha besado tus sabios Tener ese honor A poco nadie ha besado tu boca Le cambié la letra Se me hace que la vamos a cambiar al oficial Entonces si neta le cambié la letra Si un poquito Disculpame Luciano Luna Que es el que la compuso Bueno pues aquí me encuentro con Raúl Casillas Que Chavas no 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 ¿Quién no ha cantado esa canción? Y pues nos hace volar Nos hace soñar Nos hace sentir la modelo del video Es que si es una de inspiraciones Ah las fans por ahí leí eso Que si no existieran las mujeres No existiría la música Lo dijo él No es verdad Ni las canciones ni los compositores Para los que apenas lo van conociendo Pues él le ha compuesto canciones A otros artistas Y ahora pues se lanza Y está en los primeros lugares De las listas de popularidad Con su canción A poco La verdad que muy agradecido Y muy sorprendido Con todo el éxito Que está teniendo Esta canción A poco Muy sorprendido La verdad no lo esperábamos La verdad que la gente Ha adoptado esta canción Ha hecho suya Así como tú No me dice Que ya la hice mía Porque ya le cambié La letra Exacto Ya es más tú ya le cambié La verdad con esta canción Estamos súper felices De tenerte Y que compartas tu música Con todos nosotros Porque su disco Viene llenito de canciones Pues para nosotras chicas Ok Por ahí Escuché Que alguna Que otra canción Cachondona Románticas Y pues No le entras a los corridos Ni nada de eso O sí Fíjate que me encantan Los corridos Me oficinan los corridos Y en las presentaciones En vivo sí cantamos Ok Pero yo no tengo corridos Escritos por mí Ni en el disco Ah ok ok Y bueno Esta canción Que les estamos contando No es de su autoría Es de Luciano Luna Y yo te quiero preguntar O sea Como compositor ¿Qué onda? No sientes así como que Ay por qué la mía No pegó Y la del sí O sea No al contrario A mí las canciones De Luciano Me fascinan De hecho Yo tenía el sueño Fíjate Yo tenía el sueño De algún día Poder grabar una canción De él Y yo también Busqué algunas canciones Ellos me mandaron Algunas De varios compositores Dentro de las cuales Venía esta de a poco Y en cuanto la escucha Me encantó Así me encantó Y después ya supe Que era de Luciano Y dije Bueno mira Como es la vida Finalmente Está bien tierna ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí No tiene nada de maldad Es puro amor La primera vez ¿No? Algo así dice ¿No? Sí Como vaya Ya que yo es la que no me las de Más o menos Sí es como cuando estás Queriendo hablar con alguien Dices Si no es mucho pedir Quiero todo contigo Imagínate Si no es mucho pedir Quiero todo contigo No pues ya Con eso ahí ya cayó La verdad que se me hizo Tiene una manera muy bonita De decir las cosas Una canción romántica Linda Para dedicarle así Alguien que de veras Te guste Porque a veces Como que a veces Faltan las palabras Y con una canción Se dice todo Y con una canción Se dice todo exactamente Entonces Yo me estoy enamorado Entonces Qué mejor manera Qué mejor manera De decir tus sentimientos Que con una canción Y una canción tan linda Como Apoco Ya chicas Yo ya caí Yo no soy ustedes Pero yo ya caí Bien enamorada De este chavalito Oye y pues Presume tu atuendo Que a mí me encantó Su chamarra Y me dice Que es de un chavo Bueno o sea Un chavo en Tijuana Hace estas chamarras Se llama Exclusivos Baez Para que lo chequen Ahí en internet Ya le estamos Haciendo comercial Este pues Es un diseñador Totalmente mexicano Tijuanaense Como yo Ahí mi paisano Te se vayas diciendo El close Y este bueno Él me diseñó Esta chamarra Especialmente para mí Es como que algo Rockerona Este El que El más nuevo El que vaya saliendo O sea que gusta a todos Igual que yo Me gusta el del perro No me deja de gustar El del perro Es mi favorito ¿Verdad que sí? Ese es el favorito de todos Aparte porque me cubre Casi toda la cara ¿Verdad? Sí es cierto Hay unos que te hacen La nariz más delgadita Me gustaba el de los lentes Que salían los lentes Y decían Ah sí 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 Pero lo quitaron Bien cool Porque así aunque No los quiten No los quiten Igual sí anda Para las mujeres Y andas sin maquillaje Nada más con el filtro Y ya te ves bien cool ¿No? Pues invitarlos a toda la gente A todo tu público Que me sigan ahí Por mis redes sociales En Instagram Estoy como Raúl Casillas Ya lo saben En Facebook Raúl Casillas En Twitter Raúl-Casillas Snapchat YouTube Todo como Raúl Casillas Por lo que los espero Escriban al canal De mi amiga Adé Román El palito De Adé Román